Creo que es importante para todos los palpaleños porque gracias a esta empresa, gracias a esta fábrica, a estas inmensas instalaciones, el pueblo de Palpalá surgió. Entonces es muy importante, más allá de estar, más allá de representar como municipio de la ciudad de Palpalá, creo que es importante buscar la vuelta, buscar trabajar, buscar desarrollar emprendimientos que sean distintivos y que se pueda aprovechar con estas cantidades de instalaciones, aunque es muy importante trabajar con el gobierno nacional que son los que tienen los recursos, así que vamos a trabajar con los parques industriales, y vamos a trabajar con la fábrica buscando que se instalen otra clase de producción. Así que bueno, todo depende del esfuerzo que se pueda hacer desde el gobierno nacional, provincial y municipal. Más allá del aniversario del barrio, creo que esta fecha es importante para, sobre todo para estar con la gente, estar con los trabajadores de Zapla, estar con los vecinos, los primeros vecinos del barrio 11 de octubre, creo que eso es importante, más allá de compartir, estar, lo más importante es poder dialogar con la experiencia que ellos tienen y siempre se saca algo, se saca algo positivo, así que el compromiso de la Municipalidad de Palpalá es trabajar para buscar la solución, para buscar la solución a este gran dinosaurio dormido que tenemos todos los palpareños. El barrio cumple 55 años, es un barrio histórico de la ciudad de Palpalá, que nació netamente del origen de la misma fábrica, completamente de obreros, de Zapla, y bueno, eso nos constituye como un ícono de la misma historia de la ciudad, ¿no? Y hoy en especial, porque hemos podido contar con la presencia de vecinos originarios, que estamos cumpliendo, incluso la familia Ramos hacía mención, cumplió 58 años de casado, y están presentes y le hicimos entrega de una distinción y un ramo de flores para las mujeres que están acá presentes, ¿no? Bueno, en primer lugar, me siento contento para el primer colado de Arrabio, en la que estamos parte de los ex trabajadores de Alto Hornos Zapla, y está la autoridad política que es el señor intendente, que en el cual nos honramos, en la cual está presente aquí, tenemos que alentar a las generaciones futuras al trabajo, al desarrollo, eso es lo que es posible, más teniendo un gobierno nacional y popular, en el cual esto yo saludo a las autoridades, a los concejales que están presentes aquí, para que nos saquemos la camiseta partidaria y nos pongamos la camiseta de palpaleña. ¡Gracias!